Dado que ya hemos visto cómo se envían datos de Arduino al computador, cómo también se reciben datos del computador por comunicación serial y también vimos cómo usar dispositivos como el Bluetooth, en este video complementaremos el video de envío de datos con Arduino y usando el software processing como interfaz de visualización. La idea es sencilla, se trata de enviar el número equivalente de la tensión medida en un puerto analógico y la visualización se hará por medio de una interfaz gráfica gracias a Proceso. Entonces veamos cómo se hace. Ya sabemos cómo enviar un dato de Arduino por medio de comunicación serial para que un software lo muestre en el monitor integrado Arduino. En esta ocasión se busca que Arduino comunique información a un software diferente como lo es Processing. Processing es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo de código abierto basado en Java. En este se basaron los creadores de Arduino para dar forma a la plataforma de programación. Processing es un software que fue diseñado en el MIT y sirve como medio de enseñanza y producción de proyectos multimedia. Es importante decir que el software al estar basado en Java puede heredar todas las funciones convirtiéndose en una gran herramienta. Bueno, ¿cómo se consigue Processing? Muy sencillo, se abre el buscador, simplemente se coloca en Google Processing, se busca los resultados y en Processing entramos en el primer link. Y simplemente acá lo único que tenemos que hacer es apretarle acá en Download y pues ustedes deciden si quieren donar o si no quieren donar y le dan Descargar. Yo creo que descargará la versión más reciente. Bueno, acá le preguntan qué Windows maneja, Linux o Mac y ya dependiendo ustedes de lo que manejen descargan el Processing que necesiten. Entonces, no sé si este descargará un archivo .exe, un ejecutable o descargará simplemente una carpeta. Pues no sé, yo el que tengo no hay que instalarlo, simplemente se ejecuta y ya. Entonces, pues ya cada uno verá. Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación del código de Arduino. El código de Arduino es extremadamente simple. Lo único que vamos a hacer es en el Voice Setup, abrimos la comunicación serial, iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios y nada más. Y ya en el Voice Loop, lo único que le decimos es que nos envíe un dato serial con salto de línea, por eso le colocamos este LNE. Y le decimos que lea la tensión que tenga en el puerto analógico a 0. Esa lectura sabemos que es por la resolución del puerto que es de 10 bits, entonces es un número entero entre 0 y 1023. Entonces, lo que vamos a tener acá es que nos va a enviar un dato entre 0 y 1023, lo cual lo vamos a recibir con Processing. Y le decimos que delay un milisegundo, que espere un milisegundo, simplemente por no mandar un dato tan rápido. Dado que si dejamos sin este delay se enviaría muy rápido, pero ustedes lo pueden cambiar a 0.01, no sé, a un valor más pequeño que eso. Y ustedes verán, de todas maneras hay que tener en cuenta cuál es la velocidad con la que se puede enviar el dato. Eso es todo y listo, vamos a ver el código de Processing. Bueno, entonces ya explicamos el código de Arduino, ahorita vamos a explicar el código de Processing. Lo primero que quería mostrarles es que vean que las dos interfaces son muy parecidas. Es dado que Arduino está basado en Processing ya como lo había dicho. Lo bueno es que al estar basado en este entorno, que es muy rico en comandos, entonces Arduino puede tener la capacidad de utilizar gran variedad de comandos de Processing. Eso es algo importante. Bueno, vamos a hablar ya del código de Processing. Es muy sencillo. Primero que todo importamos la librería serial, la librería para utilizar la comunicación serial de Processing. Y con este comando serial creamos una variable, la cual va a ser el nuevo puerto. Entonces vamos a llamarla puerto y punto y coma. Entonces puerto va a ser una comunicación serial. Y tienen el Voice Setup, igual que el Arduino. En el Voice Setup, primero que todo se define este size 400-300. ¿Qué significa esto? Como Processing es un entorno de programación que ayuda mucho a los diseñadores gráficos, entonces la principal herramienta de Processing es una pantalla. Una pantalla donde usted va a poder ver cosas de salida. Entonces esto es un gran complemento para Arduino. Entonces vamos a generar una pantalla de 400 píxeles por 300 píxeles. Eso es importante. Bueno, ya después le decimos println, si ustedes ven es algo parecido a lo de Arduino, simplemente que no hay que colocarle acá serial. Él simplemente va a escribir los puertos seriales, serial list. Entonces este es el comando para decir cuáles son los puertos seriales que están en uso en el computador. Entonces él los imprime y los muestra en esta pantalla de acá abajo. Ya después, el puerto que lo hemos creado acá arriba, el puerto vamos a decir que es new y le vamos a decir que es serial. Entonces que es un nuevo puerto serial y con este comando this quiere decir que es este puerto, el puerto, ¿cuál puerto? El puerto que estamos escogiendo acá en la lista serial que va a estar denominada con el com, el com, no sé, puede ser el com10, pero en la lista va a ser el número 0 porque ya le estamos diciendo acá serial list. Acá puede resultar algunos problemas porque puede ser que ustedes tengan diferentes com. Entonces, dependiendo cuántos estén utilizando, hay que mirar en la lista serial, si es el 0, es el 1, es el 2, en qué posición de la lista está. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, en algunos les ha fallado esta aplicación, es por eso. Y la velocidad de comunicación del puerto, que va a ser 9600. Entonces ahorita sí ya queda definido esta variable puerto como un puerto serial. Esto acá pues no es tan importante en este caso, simplemente dice que el puerto.buffer, entonces que va a tener el buffer solo hasta que encuentre un salto de línea, o solo va a rellenar espacios hasta que encuentre un salto de línea, eso es importante. Entonces ya tenemos esto, si no entienden este comando, después lo explico, pero no es tan importante, de todas formas se podría comentar. El background es simplemente el fondo de la pantalla que acabamos de crear, y le decimos que es 0, si le colocamos 0 le vamos a decir que tiene fondo negro. Deberían intentarlo de pronto variar esto, a ver hasta qué rango llega. Se los dejo a ustedes para que lo miren. Este void draw es para dibujar algunas cosas dentro de la pantalla, ya después podríamos mirar algo con respecto a esta función, es muy interesante. Y vamos a crear esta función que es voidSerialEvent, un evento serial. Entonces cada vez que se genera un evento serial, entonces viene y ejecuta todo este comando acá. Entonces un evento serial y le decimos que es serial y que es en el puerto. Lo que llamamos puerto, por ahí es donde van a ocurrir esas interrupciones. Y vamos a generar una variable de tipo string, que se va a llamar dato, y vamos a decir que vamos a leer el puerto, el puerto que creamos, .readString hasta que encuentre un salto de línea. Por eso nosotros hicimos el comando de Arduino println y mandábamos el dato por el salto de línea. Entonces cada vez que mande un salto de línea, entonces él guarda acá el dato. Guarda el dato completo. Y si dato es diferente de nulo, quiere decir que si es diferente de vacío, quiere decir que si en realidad existe un dato en ese momento, entonces coloque la pantalla en cero. Eso es muy importante porque siempre hay que refrescar la pantalla. Colocar la otra vez en cero, quiere decir fondo negro. Y vamos a decir que vamos a tener una letra de tamaño 100. Ustedes pueden variarla ahí, pueden ver qué tamaño de letra les gusta. Y vamos a ver en el texto, vamos a escribir el dato, lo que acabamos de leer. Y le vamos a decir que nos lo muestre en la posición 100, 200. Como la pantalla tiene 400, 300 píxeles, nos va a mostrar en el píxel 100 y píxel 200. Nos va a mostrar desde ahí, va a empezar el comando string. Pues obviamente el dato que está llegando. Y eso sería todo. Pues miren que es en realidad muy sencillo, es muy fácil. Pero hay que empezar con cosas fáciles para poder empezar a hacer cosas más complicadas. Y eso es todo, vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces lo que hacemos en esta parte es programar el Arduino con el código que ya habíamos realizado. Ya después de programar el Arduino simplemente lo que tenemos que hacer es abrir Processing. Y tranquilamente podemos cerrar el software de Arduino porque lo que sucede es que se crea un puerto, un com serial en el computador. Y lo único que tenemos que hacer es tomar las lecturas que están llegando allá. En este momento ya está programado el Arduino, entonces podemos cerrar este programa. Ya el programa lo que está haciendo es enviar los datos de la lectura analógica leída acá en el puerto. Está enviando esos datos. Entonces ya al cerrar, esto ya lo había cerrado. Entonces ya lo que hay que hacer es darle a ejecutar el código de Processing. Lo primero que tiene que hacer el código de Processing es mostrar el puerto. Abre la pantalla, obviamente. Abre esta pantalla e imprime una lista de los puertos comunes. Si ustedes ven, la lista se imprime en la parte de abajo. Este COM10 es el único dispositivo que tengo conectado. Y vemos la pantalla que apareció con este 500 grande. Entonces ya lo único que hay que hacer es variar la tensión. Ya con esa variación de la tensión, entonces con eso tendríamos la aplicación hecho. Es muy sencillo, es muy sencillo hacer esta aplicación. La idea es que vamos a empezar a hacer cosas más interesantes. Si alguien ha visto en mi canal, hice un código para variar un poco, hacer como un tipo de osciloscopio en Arduino. Y es relativamente interesante para que alguien la mire, por ahí voy a dejar el link. Y esto es todo, es muy sencillo, la idea es que cada uno lo intente y miren a ver cómo mejora la aplicación. Los invito a suscribirse en el canal y a seguir en la página de Facebook. Y en el blog también dejo los videos un poco más organizados. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.